Buenas, bienvenidos. Existe creatividad en la radio, pero no como norma general, sino como excepciones. Puedo citar el caso de la radio de SEO, por ejemplo, en el país a nivel nacional. Es una barricada. Más me gusta la radio que la televisión, porque la radio me distrae, pero no me perjudica. La pasión por la radio mantiene vivo este medio de comunicación, que es catalogado como un medio que acompaña, que tiene mucha cercanía con la gente, más que cualquier otro. La radio ha pasado por muchos cambios y aún está vigente, tal vez no como hace años atrás, pero muy vigente. Hoy la radio se ha amplificado a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. El periodista y escritor Hugo Salvatierra destaca como la radio ha ganado imagen. ¿Quién ganó más con la nueva tecnología? Sin dudarlo, le he dicho que la radio ha ganado muchísimo más con la nueva tecnología. Los periódicos desaparecen con el papel, desaparecen con la nueva tecnología. La televisión se mantiene con su imagen y todo lo que es. Claro que sí les ha permitido el internet cruzar fronteras, ¿no es cierto? Pero a la radio le ha permitido cruzar fronteras, pero además le ha dado imagen. El tema está en que nosotros, los periodistas y comunicadores, radialistas, no debemos confundir que con la aparición de la imagen nosotros vamos a hacer televisión por radio. Pero veamos cómo nos describen nuestros amigos radialistas ese caminar de la radio desde años pasados hasta hoy. Marcelo Huanca, periodista del Deber Radio. La radio ha pasado de leer mensajes, ejemplos Radio Norte, Radio Grigotá en Santa Cruz y otras en el resto del país, a leer periódicos, recuerdo bien, las grandes radios leían las noticias de los periódicos porque no tuvieron todavía equipos de prensa. Demetrio Casanova, ex jefe de prensa de Radio Santa Cruz. No estoy tan de acuerdo con que hay carencia de creatividad en quienes hacen radio hoy. Creo más bien que en el pasado la radio era el medio de comunicación estrella por excelencia, pues no había otros medios que le pudieran hacer competencia. En realidad solo estaba la televisión, y lo costoso económicamente que era producir televisión. Fijémonos en qué año la radio tenía radionovelas, radioteatro y hasta un sector de mensajes cortos para sus familiares en otros lugares. Ejemplo, papá te mando dinero con Doña Juana a favor recoger en la parada del colectivo. Cosas como esas. 1970, 80, algo del 90, es decir, al ser un medio con mucha potencia para llegar a las masas, tenía también que hacer muchos otros programas como las radionovelas y otros. Hugo Salvatierra, periodista, escritor y docente universitario de radio. Si comparamos, por lo menos en Santa Cruz estoy hablando, de la radio de los 60 y de los 70 y 80, eran radios con gran imaginación, eran sumamente creativos los que hacían radio. Las miradas, los criterios, son muy diferentes acerca del caminar de la radio. Para estos hombres de la radio, ¿cómo se vislumbra el futuro de este medio de comunicación? Pese al estancamiento, mucha gente escucha radio y sigue escuchando radio. Entonces, a esa nueva gente. ¿Por qué no te escucha principalmente los jóvenes no quieren escuchar radio? Porque no le estás agarrando el sentido que ellos quieren y creen que puede ser la radio. ¿Reinventar la radio tal como era la radio en los 70, 80, 90? Claro que no. Reinventar para este nuevo público del siglo XXI. Una radio desde la experiencia del usuario. Una radio multiplataforma. Más fragmentada, más especializada, más democrática. El desafío es utilizar, por ejemplo, las otras plataformas que aparecen, como el TikTok, que tiene sus características y que puede ser revolucionario para la radio, para la televisión y para todos los otros medios. Ciertamente, la radio aún recorrerá caminos impensados y seguro habrán radialistas apasionados, comprometidos, que disfrutarán de recorrer esos caminos inciertos, siempre con la ilusión de que la radio siga siendo parte de la vida de sus oyentes. Para Radio Creativa, Lourdes López.